Pasa el tiempo y lo único que sucede es que me dan más motivos para pensar que el PodPooey no debería existir ya. Amigos, ya les dimos tiempo, ya les dimos años, ya pasó, ya sucedió y nomás no pegó, nomás no funcionó, vale verga, la Yemme me está en decadencia por ese pedo y por el Yung9 y muchas cosas, entonces no puede ser, te lo juro no puede ser, ya les había platicado en un video que veo un chingo de química en unos cuantos segundos de interacción entre On Power y Pooey y ahora pasa lo mismo con Pooey y con Ford, o sea, no mames güey, o sea, ya es el colmo güey, o sea, no puede ser que prefiero shippeos así, o sea, express, a todo lo que ha pasado en años de trabajo, literalmente, no puede ser amigos, no puede ser, y es que justamente creo que tuvieron un eventillo ahí el Ford y el Pooey, que también estuvo raro, o sea, tomando en cuenta eso, pues estuvo raro que estuvieran juntos, porque todos sabemos que no son sus parejas, entonces que los hayan puesto juntos, que los hayan puesto a trabajar, creo que estuvieron en Taipei, una pendejada así, entonces, este, bueno, o sea, no sé qué pasó, pero me gusta, no sé qué pasó, pero me gusta, me gusta la situación, son del vuelo, este, hay una gran química, amigos, hay una gran química, un gran compañerismo, creo que no habría problema para hacer grandes cosas en el mundo del Biel, así que esperaría, ya que la YMM tiene tanto talento, esperaría que, no solamente, que desafortunadamente está haciendo lo contrario, pero esperaría que no nada más se dedicara a anclar parejas, o sea, es que los tiene como casados güey, y no, 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 recordemos que esto es trabajo y así, entonces, pues debería haber un poco más de flexibilidad, un poquito más de intercambio, ¿qué te parece YMM?, ¿qué te parece una historia Puguin Om?, ¿una historia Puguin Ford?, una cosa así, estaría buenísimo verlo, ojalá, ojalá la YMM recapacite y nos pueda dar algo así en el futuro.